... Moncloa, la vaca, que tiene fama de ser un distrito con mucho poder económico y tal, sin embargo tiene una realidad bastante diferente. Es la escandalosa falta de equipamientos que tiene el conjunto de distrito. Yo, simplemente como un ejemplo, solamente tenemos una escuela municipal pública de titularidad, bueno, pública municipal, claro. No existen residencias públicas para mayores, no tenemos centro de día, que son claramente insuficientes. El segundo es el faro de la Moncloa, que se ha cerrado hace unos pocos días, después de un coste de cerca de los 10 millones de euros. Ese es el símbolo que quedará ahí, de un ayuntamiento corrupto, de un ayuntamiento malversador, que nada más que ha pensado en pasar a la posteridad con obras faraónicas, mientras que a la gente le importa muy poco. El proceso del programa se ha construido por barrios, por distritos y por sectores que nos parecían fundamentales para la construcción de un nuevo modelo de ciudad. Durante todo este tiempo se han ido haciendo asambleas, foros ciudadanos, que han convergido finalmente en un proceso participativo en el que han participado más de 150.000 personas en el resultado final. El listado de medidas es abismal, porque contamos con toda la inteligencia y toda la participación, tanto de ciudadanos como de organizaciones de la ciudad. Y ha sido, de alguna manera, resumido, porque también creemos que es muy importante saber diferenciar lo urgente de lo que es importante para todos nosotros, en un proceso en el que primero hemos seleccionado 100 medidas y luego, por último, hemos votado junto... Sabéis que hemos hecho un proceso de primarias para elegir a las candidaturas. Hemos votado cuáles son esas 5 medidas más importantes junto con los candidatos, porque pensamos que hay una relación indirecta... de que hemos sido gobernados desde un castillo, políticos, profesionales, atrincherados en sus sedes, que no hacen caso a nada de lo que dice la ciudadanía. Pues precisamente un gobierno ciudadano, un gobierno que sea de todas y de todos, tiene que invertir esa situación. Tiene que dar el protagonismo a la calle, el protagonismo a la gente y arbitrar los mecanismos necesarios para que todas y todos podamos participar. Por poneros un ejemplo, en las normas de participación ciudadana que desarrolló Gallardón ya en el 2004, limitó radicalmente la participación de vecinos y vecinas en los consejos territoriales y en las juntas municipales. Es decir, ese proceso hay que revertirlo. Todos y cada uno de los madrileños y de las madrileñas tenemos derecho a participar en las juntas municipales, a tomar nuestras decisiones, que esas decisiones sean respetadas y escuchadas, y además que tengan un correlato dentro de las normas y de las formas de gobierno. Esto es, que los que gobiernan obedezcan a la ciudadanía y no al revés, que es como muchas veces parece que es lo que sucede a día de hoy. Que revitalicemos la democracia española. El secretario general de Naciones Unidas dijo unas palabras muy bonitas hace dos años y dijo que la democracia no puede limitarse a ser democracia representativa, es decir, elegir a unos, etcétera. No, sino que hay que ensayar métodos y sistemas de participación directa de todos los ciudadanos. Yo creo que ese es un contenido muy claro de nuestra candidatura, porque estamos, porque haya una colaboración, porque realmente los ciudadanos puedan participar. Una de nuestras estrellas es implantar el presupuesto colaborativo, es decir, que en un barrio haya una cantidad de dinero que se va a gastar, como y se diga en el barrio. Bueno, pues partiendo de que no luchamos por una utopía, sino por un cambio razonable que nos exige la necesidad de reforzar la democracia, hemos querido hacer una campaña electoral diferente a la que hacen los demás partidos. Dijimos, no vamos a hacer mítines. ¿Por qué? Porque el mítin es una expresión de lo de siempre. Alguien habla, los demás aplauden. Alguien dice algo, más aplausos. No, aquí queremos que haya debate, porque es verdaderamente importante ante unas elecciones que uno se plantee por qué voy a votar a una persona o por qué no la voy a votar.